A veces cuando escuchamos anuncios como el que hoy hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el sentido de que va a haber mil quinientos millones de pesos para los municipios más marginados del país, podemos tener la tendencia a creer que ya todo está arreglado, que bravo, que qué bien, que qué bueno que el gobierno federal voltee a ver a los municipios, principalmente a los que están más marginados. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que no es necesariamente lo mejor que puede pasar. Hemos creído en este país que todo se arregla poniéndole dinero, pero no nos preocupamos cómo y en qué se está gastando. Si a mí me dicen va a haber mil quinientos millones de pesos para los municipios más marginados, la segunda pregunta es cómo se van a gastar, en qué se van a gastar y cuál va a ser el impacto que tengan. Muchas veces nos hemos perdido en la discusión de creer. La rentabilidad social, eso es una entelequia, no existe. La única rentabilidad que debe tener el dinero de los contribuyentes dedicado a los municipios que menos tienen, es hacer que estos municipios disminuyan su marginación con un dinero bien invertido, bien gastado, bien utilizado. El programa que anuncia hoy la Secretaría de Hacienda habla sólo de dinero, no de la manera en cómo van a ser gastados estos recursos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que beneficiará a 508 municipios mediante el Comité Técnico de Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad, el cual aprobó la asignación de mil quinientos millones de pesos para municipios con alta y muy alta marginación en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, quienes tendrán como plazo de entrega de las solicitudes de apoyo el 15 de marzo próximo. La Dirección General de Pemex tiene una suerte de obsesión. Están muy preocupados o muy ocupados en verse como una empresa que puede competir en una empresa de propiedad pública, ya no más en una paraestatal, que sea eficiente y que tenga capacidad de hacer. Un día sí y otro también, a veces una semana. De por medio vemos que Petróleos Mexicanos hace un anuncio similar al que hicieron hoy, que están haciendo ahorros millonarios, que están buscando una mayor eficiencia. No les queda otra. Durante muchos, muchísimos años Petróleos Mexicanos fue una fuente de ineficiencia, de corrupción, de excesivas prerrogativas para sus sindicalizados y de muy poca eficiencia en la utilización de los recursos públicos. De nada nos servía tener una petrolera propiedad del Estado, de todos los mexicanos, cuando en el fondo era un barril en el cual estábamos tirando dinero público. Ojalá lo que está haciendo la administración de Pemex no sea una campaña de decir, vamos a hacer un ahorro millonario aquí, vamos a hacer un ahorro millonario allá, sino que se trate de un compromiso de volverse eficientes y productivos. Que por primera vez en su historia, en su muy larga historia, Petróleos Mexicanos opere como lo que es ahora, una empresa. Y las empresas buscan maximizar el capital de sus accionistas, no perderlo en su sindicato. Petróleos Mexicanos prevé lograr un ahorro de más de 21 mil 300 millones de pesos por eficiencias en la contratación de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública en los próximos cuatro años, por contratos gestionados en 2014 por la nueva dirección corporativa de procura y abastecimiento. A partir de la creación de esta dirección, el año pasado se centralizó la función de procura, implementando el abastecimiento estratégico y la gestión por categorías que han permitido obtener condiciones más favorables en las contrataciones. La Procuraduría Federal del Consumidor está perdida. Están en todo menos en lo que deberían estar. Viene un puente, hacen un operativo que tenga que ver con líneas aéreas. Viene el buen fin, hacen un operativo y dicen que fue preparado durante meses. Están viviendo del relumbrón de meterse en asuntos que no necesariamente le competen. Ahora la Procuraduría Federal del Consumidor nos regala con un análisis que le corresponde al INEGI, el que se encarga de medir los precios en la economía mexicana es el INEGI. Hasta hace unos años era Banco de México. Después, con la autonomía de INEGI, con la autonomía de Banco de México, se determinó que el Instituto Central, que una de sus obligaciones es mantener la estabilidad económica, no podía ser juez y parte. Ellos tienen una meta de inflación, pues tampoco cuestaba bien que ellos fueran quienes midieran la inflación. Pero se decidió que fuera el INEGI, Instituto Nacional de Geografía e Informática, no la Procuraduría Federal del Consumidor, que algunas veces acusa de prácticas monopólicas y otras veces hace declaraciones. Entonces, señora Martínez, ¿quiere salir mucho en la televisión? Pues busque que la contraten en una telenovela, que sea la doble de María Félix, pero póngase a hacer el trabajo para el que le pagan, Procuradora Federal del Consumidor. Los precios de algunos alimentos básicos en establecimientos comerciales del país reportaron alzas en la semana del 12 al 16 de enero. El aguacate fue el producto con mayor aumento, en tanto, el azúcar, la cebolla y el jitomate mostraron un ligero incremento y el limón disminuyó su costo. Profeco señaló que en el periodo referido, el kilo de aguacate y de jitomate se situó en 27.23 y 16.36 pesos respectivamente, mientras el kilo de cebolla en 16.78 pesos, el de azúcar en 14.21 y el de limón en 11.25 pesos por kilogramo. Gracias. 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 Gracias.